Hola, soy JJ Lo Mío. Y yo soy Garrobles. ¿Y esto? Es lo nuevo, el escena independiente. Recuerden que les habíamos hablado de Infinito Zen. Sacaron un nuevo video para Rutas para No Volver. Es de un cover de The Pound que también cuenta con la participación de Peter Goodwin. Y otro video que ya salió esta semana es el de Motora, el primer hit. Del nuevo disco Amarilla de la máquina urbana. Quien lo hizo fue Felipe Escudero y lo hizo en su estudio de arquitectura a punta de rengo. Y en La Pirata ni la Suerte van a presentar una expo que se llama Encierro. Y como su nombre lo indica, se van a encerrar en el Project Room de Arte Actual por cinco días. Caigan a ver los resultados de este experimento del 27 al 31 de marzo. Este 23 de marzo es ayudar. Es un intercambio de experiencias entre Fidel y Juli. Vera Primavera. Felipe Escudero. Y Roger y Casa. Y todo a favor de Manaví. Caramba. Y todo el mundo visual de Pancho Vaquerizo lo vamos a poder ver en una exposición. Y se llama Desordenando el Tiempo. El lanzamiento es el 23 de marzo a las 18.30 en el Fondo de Cultura Económica. Y se vienen dos conciertos buenísimos. El 30 de marzo, Matt Professor en el Café Democrático. Junto a Mateo Kingman, Huachaca y Atahualpa. Y para el 13 de abril, los Amigos Invisibles en La Juliana. Será que después sorteamos de una de entradita. Y para la fiesta de la francophonie, vamos a sortear unas entradas con Moumou Barbar de Suiza, con Feux Chatterton de Francia y Guanaco de Ecuador. Vamos a sortear 5 entradas y para ganártelas, tienes que hacer la presentación de Lo Nuevo en francés con tu nombre. No te olvides de subir el hashtag Lo Nuevo RS. Bonjour, je suis Gigi Elamia y c'est Lo Nuevo del Scénario Pintante. La fotógrafa Isadora Romero fue seleccionada entre miles de propuestas para un review de portafolios de New York Times. El teléfono acaba de sacar el primer single de su segundo álbum y se llama Complentes. Polvo subió su disco a todas las plataformas digitales. ¿Y sabían que La Pitetán está siendo el mural más grande de toda su trayectoria? Es en Chimba Calle y pueden ver las fotos en el Facebook de Radio Jocó. Eso fue todo Lo Nuevo RS. Chao. Chao. Chao.